Hola, hola cocineras y cocineros, deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien. Esto es la cocina de Juanis y hoy para la comida voy a preparar un pollito con papas, con paprika, perdón, que es bien sabroso y que se puede combinar con una sopita blanca, con una sopita roja o con un consomé del mismo pollito. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Tengo un kilo de pechuga, pierna, muslo, del que a ustedes les guste, que se hace en bistecito y luego se corta en pedazos pequeñitos, tipo cubitos. Vamos a necesitar un chile pimiento morrón verde, uno rojo, papitas, yo aquí tengo cuatro, que sería, como este sea muy grande, sería como el equivalente a seis papas medianitas. Vamos a necesitar cebolla, dos dientes de ajo grandototes, un poco de pimienta molida y paprika, que es así como que lo que le va a dar saborcito y color a este guiso. Lo primero que vamos a hacer es que nuestra pechuga la vamos a cortar, como les dije, así, en pedazos pequeñitos. La vamos a lavar muy bien. Las papas las vamos a picar, dejen paso esto para acá. Yo en este caso las papitas ya las tengo lavadas, yo las voy a dejar con todo y cascarita, pero eso ya saben, si ustedes le quieren quitar la cáscara, está perfecto, no hay ningún problema, se la pueden quitar. En este caso nuestras papitas van a ser también así como en cubitos y no tan pequeñitos. Miren, vean, voy a acercarla para que vean como es que la voy a cortar. Ahí está, así es como vamos a picar todas nuestras papitas para que ya cuando nos pasemos al lado de la estufa, ya todos nuestros ingredientes estén tan como los vamos a necesitar. El ajito, igual, si tenemos un aparatito de esos que tritura el ajo, pues lo podemos usar. Si no, lo vamos a picar lo más menudito que nosotros podamos. Hay veces que yo ya que lo pico así, pues nomás ahí le voy dando, le voy dando, le voy dando, hasta que veo que ya quedó pequeñito. Si tenemos el aparato, pues lo usamos, ¿verdad? Bueno, los pimientos morrones, estos, los vamos a hacer en tiritas. Lo vamos a abrir a cortar por la mitad, le quitamos todas las semillitas y las venitas y lo vamos a hacer en este tipo de tiritas, miren. Y eso vamos a hacer con el rojo y con el verde. Vamos a terminar de hacer todo esto y ahorita nos pasamos para la estufa. La cebolla, la cebolla la podemos picar así en guantitos chiquitos o la podemos picar en rodajas o la picamos en medias lunas. Yo en este caso la voy a picar en medias lunas. Ahorita que ya esté, nos pasamos para la estufa. Ya tengo todo preparado, ya todo está picado. Mientras puse aceite aquí en esta cazolita pequeña porque así un poquito de aceite sube y me sirve perfecto. Mientras el aceite se calienta le vamos a poner paprika a nuestras papas. Esta es fácil de encontrar, a veces hasta en las tiendas ya ven que hay unos cartoncitos colgados con condimentos. Ahí fácil la puede irnos a encontrar. Cuando ya le puse así la vamos a revolver con nuestras manos muy limpias para que todas las papitas, ahora sí que sean papitas adobadas, se le pongan bien coloraditas. Ahí nos fijamos que estén bien, bien, bien embarraditas todas y que nuestro aceite ya está bien caliente para empezar a freír nuestras papitas. Cocineras y cocineros, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no están suscritos. A los que ya están suscritos les agradezco muchísimo, muchísimo. Le quiero mandar un saludo a Cruzita que es una personita bien linda y cada que me ve, Juanis, ¿cómo vas? ¿Cómo ves el canal? Y hace las recetas. Entonces, muchas gracias Cruzita, te agradezco de verdad. Y a ustedes los invito si no están suscritos a suscribirse, a que me regalen un like, me dejen un comentario. Si no lo quieren escribir así largo o con letritas, con una carita que me dejen, con eso créanme que me van a ayudar muchísimo y a ustedes no les cuesta nada, ¿verdad? Si pueden también compartir los videos, pues se los voy a agradecer infinitamente mucho. Vamos a esperar a que el aceite esté bien calientito para empezar a freír las papas. El aceite ya está bien caliente, le vamos a empezar a poner las papitas, le vamos a bajar a lo máximo que se pueda y las vamos a empezar a poner. No salten mucho, no están mucho, muy de que salten aquí y que nos alcancen a quemarnos. Vemos que la cantidad sea la necesaria, la suficiente, para que no se nos vayan tampoco a estar como capel matando, porque las vamos a dejar así a fuego bajito y no las vamos a estar a medien y medien porque corremos el riesgo de que se nos desbaraten. De vez en cuando le damos una mediadita para ver que no se habían pegado. Estas papitas ya están, podemos sacar una, la enfriamos un poquitín y ya probamos a ver cómo se nos hace. Si ya están cociditas, pues entonces ya las retiramos. Se me olvidó comentarles que si querían que también la papita tuviera sal, le ponen aquí, en donde pusimos la paprika, ahí le ponemos un poquito de sal. Yo no le estoy poniendo porque ahorita estoy como disminuyendo un poquito el consumo de sal, pero si ustedes todavía están bien sanos, pues lo pueden poner, ¿verdad? Ya terminé de freír todas las papitas. Aquí tengo ya el pollo bien, bien lavadito, bien escurridito. Le voy a poner lo que me sobró de paprika, aquí en el sobrecito lo que quedó. Eso se lo vamos a poner. Aquí al pollito sí le vamos a poner sal. Ya saben, según nos guste cocinar. Yo era muy salada, ahorita le estoy batallando porque le tengo que bajar bastantito a lo salado. Y le vamos a poner un puño de pimienta molida. Así con lo que haremos con todos los deditos para que le dé mucho, mucho sabor. Vamos a prenderle al aceite para que empiece a calentarse. Es el mismo aceite en el que freí las papitas. Nuestras manos muy limpias y vamos a empezar a revolver todo nuestro pollo. Hagan de cuenta que esto va a ser como en lo que lo vamos a marinar. Para que agarre mucho, mucho sabor. El aceite ya está listo. Miren, ya el pedacito que eché ya empieza a aventar así como que burbujeadero. Entonces ya le vamos a poner más pollito. Y lo vamos a dejar hasta que esté como doradito. Que agarremos un pedazo, ya esté obviamente bien cocidito. Y aparte esté como, así como crujientito. Entonces es como nuestro pollo ya va a estar. Se va a salgar, en otras ocasiones, yo lo he dejado unos 10 minutitos. Porque el pollo así, en pedazos chiquitos, se coce muy rápido. Es muy fácil para que esté sobre todo así en el aceite que está bien caliente. Entonces vamos así a hacer esto con todo nuestro pollo. Quité las papitas de aquí y puse un poquito de aceite del mismo donde pusimos las papas y pusimos el arroz. Ahí vamos a empezar a poner primero los pimientos. Porque esos son más duritos que la cebolla. Entonces los vamos a poner. Los vamos a estar cuidando para que no se nos vayan a quemar. Que nada más empiecen como a ponerse blanditos, vamos a decir. El pimientos en cuanto lo ponemos, suelta un olor pero delicioso. Bien, bien sabroso. Yo ya estoy cocinando acá un arrocito blanco sencillo, que es con lo que voy a servir este pollo. A ver, lo voy a dejar aquí un segundito y les voy a enseñar el pollito, miren. Vean que sabrosura. Hasta así solito. No, está pero bien rico. Ya sí con este pollito y nos preparamos una salsita gordona. No, con eso comemos pero bien sabroso. Entonces aquí vamos a estar cuidando nuestros pimientos para que estén ya como bien cociditos, bien blanditos. Los pimientos ya están. Ahora voy a poner la cebolla. La cebolla la voy a dejar unos minutitos nada más, así un poquito. Está rapidito, está rapidito, está. Y después de la cebolla le vamos a poner el ajo. En esta ocasión el ajo no lo pusimos directo al aceite, no era la intención. Va ya después de que la cebolla esté aquí bien, bien acitronada. La cebolla ya está. Le vamos a poner, miren, el ajo ahí va bien, bien picadito, lo más que podamos. Si no tenemos el triturador a la mano, con el cuchillito. Con esto tenemos para hacerlo pedazos pequeñitos y lo revolvemos bien aquí. Ahorita en cuanto veamos que el ajo ya se regó por todo el demás mensaje. Entonces, inmediatamente le vamos a poner el pollo. Aquí. Ahora va el pollito. Aquí está. Lo vaciamos. Si quieren le vacían toda esa grasita, si no, pues ahí la dejan en el platito. Lo vamos a revolver. Vean qué bonito. Y aquí huele, pero delicioso. Todo este manjurje que le pone uno, o sea, da un aroma que, oye, un sabor delicioso. Que así que aunque quiera uno obedecer la dieta, pues nomás no puede uno. Porque esto queda de verdad, de verdad delicioso. Así se lo vamos a poner ahí. Ahorita ya integramos todo el pollo. Ahora le vamos a poner las papitas. Las papitas hasta el último. Para no estarlas ahí a mení y mení. Y que se los vayan a desbaratar. Se trata de que queden lo más enteritas que se pueda. Igual, le hacemos de arriba para abajo. Para tratar de no ir a picar una papita o de ir a apachurrarla, ¿verdad? Que se vean enteritas, que se vean bonitas. Cuando veamos que ya integramos todo, que ya por donde levantemos sale de todo, papita, pollo, chilitos. Quiere decir que ya está, ya está bien, bien revueltita nuestra, nuestra comida. Ya la cucharada que agarremos, pues va a salir de todo. Ahorita, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de agua. Miren, solo un poquito. Con esa tiene. Le damos otra meniadita. Y lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar unos 10 minutitos y nuestro manspurge va a estar listo. Aquí huele delicioso. Ay, que suave sería que por las cámaras se percibiera el aroma, ¿verdad? Se animaban inmediatamente a hacerla de tan sabroso que huele. Y es que el pimiento, híjole, da un sabor pero bien rico. Y el olor, no hombre, se invade la cocina. Entonces, así ya aquí la vamos a tapar. Y la vamos a dejar 5 o 10 minutitos estando al pendiente para que no se vaya a acabar el agua y se nos vaya a quemar, ¿verdad? Acabándose el agua, le apagamos a esto. Ya estuvo. Al destaparlo, sale un aroma tan bonito como no tienen una idea. Anímense y háganlo, no se arrepienten. Vean, se ve bien bonito, bien bonito. A ver, voy a arrimar la cazuela, miren. Vean. No, 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 quedó delicioso. Los pedacitos de pollo están, pero sí, una cosa sabrosa. A lo mejor no nos gusta la verdura, pero ya con el sabor que los pedazos de pollo nos va a gustar, yo sé lo que les digo. Vamos a servir aquí, ahorita le voy a servir aquí en un platito para invitarle un taco a mi hermana. Vive aquí al otro lado de conmigo, pues le vamos a llevar un poquitito. Así. Este les digo que yo ya lo probé. Estos pedacitos de pollo, ay no. Una delicia de verdad. Ahí a un ladito le vamos a poner, perdón, perdón, el arrocito que cocimos. Lo ponemos así. Espérenme, déjenme pasar un pedacito de pollo. Y le ponemos una hojita de mejorana, miren, para que se vea todavía más bonito, más antojable. Si queremos le quitamos la grasita, igual, si no queremos así como que tanta, que en realidad no era tanta, verdad, porque las pone uno a escurrir un poquito, le damos una pasadita con una servita allá y listo. Vean. Aparte está, lo tenemos que poner también que se vea bonito, ¿no? Que se nos antoje. Y aparte, delicioso de sabor, un aroma, pero que se asoma uno a la cocina, dice uno, pues que están cocinando. Así es de que, háganlo, no se arrepienten, yo sé lo que les digo. Yo deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien. Esto es la cocina de Juanis. Nos vemos en la próxima.